La meditación de hoy que se encuentra en el libro a fin de conocerle se titula Un mensaje para los muchachos y las niñas El texto con el que se abre la meditación está en Salmos 34.11 que dice, Vení, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Cada niño y cada joven debería recordar, soy de valor a la vista de Dios soy comprado con un precio y soy la propiedad de Jesucristo Como seguidor de Cristo he de practicar sus virtudes para que puedan representar a mi Salvador Orad mucho. Mientras trabajáis, elevad vuestro corazón a Dios Cuando hayáis confiado a Dios el cuidado de vuestra alma, no vayáis y procedáis contrariamente a la oración que habéis elevado. Velad tanto como oráis para que no seáis vencidos por la tentación Resistid la primera inclinación al mal. Orad en vuestro corazón Jesús, ayúdame, presérvame del mal y haced entonces lo que sabéis que Cristo quiere que hagáis Quizá preguntéis, como muchos hacen ¿Cómo puedo saber que Jesús me recibe y me ama? ¿Lo sabré por mis sentimientos? No, por los sentimientos no, sino por la obediencia a su santa palabra Apropiados de las ricas promesas de Dios Creed su palabra de que Jesús habita en vuestro corazón por fe Por la fe y confianza en Dios podéis tener su paz y entonces podréis decir Sé en quien he creído Escucharé cada susurro de su santo espíritu No hay sino una forma de ganar la victoria Servid a Dios de todo vuestro corazón porque lo amáis Plantad los principios de la verdad en vuestra alma y revelad a Cristo en vuestro carácter Contemplad a Jesús constantemente si queréis avanzar paso tras paso por el sendero angosto preparado para que caminen por él los elegidos del Señor diciendo en vuestro corazón Busco tu voluntad, oh Dios Sigo tu voluntad Sirvo a tu voluntad y puedo ir adelante e iré adelante bajo tu dirección Meditaré yo en este día ¡Gracias! ¡Gracias!